La Escuela de Madres y Padres del Ayuntamiento de Agüímez, en coordinación con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, organiza el programa formativo para Madres y Padres de Agüímez Educar en Familia 2012-2013, con el que se pretende dar respuesta a todas aquellas dudas planteadas por las familias en relación a la educación de sus hijos e hijas. Evidentemente, no habiendo fórmulas mágicas, lo que hemos pretendido en coordinación con la Consejería de Educación y la Escuela de Padres del Ayuntamiento de Agüímez, pues era acercar los conocimientos de las personas con amplios saberes en esos campos para que los hiciera llegar a las familias del municipio y después fomentar una reflexión o un debate sobre los temas abordados. El primer taller que se celebró el pasado miércoles en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga lo impartió la psicopedagoga y orientadora María del Pino Rodríguez Fernández, que ofreció una serie de pautas para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos e hijas. Es bueno a los chicos siempre potenciar que adquieran un hábito y una rutina de estudio. ¿Y cómo se hace eso? Pues desde que son pequeñitos, a través de una metodología lúdica, didáctica, pero en infantil ya, dedicarle, intentar dedicarle siempre un tiempo de calidad a lo que es jugar, para que ellos vayan justamente asociando de que ese tiempo es un tiempo dedicado a lo académico para ir, a medida que ellos van creciendo, pues ampliando ese tiempo de estudio y a su vez adquiriendo rutinas y planificación del mismo. El programa formativo para madres y padres de Agüímez, Educar en Familia, continuará el próximo miércoles 17 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez con el taller ¿Cómo organizar el tiempo libre de nuestros hijos e hijas? A cargo del educador y mediador familiar Raúl Saavedra López. El tercer y último taller se celebrará el lunes 22 de abril en la Casa de la Cultura de la Playa de Arinaga. En esta ocasión, la psicóloga Elisabeth Stamp Adolato dirigirá el taller sobre la educación efectiva bajo el título ¿Cómo se manifiestan las emociones y sentimientos en la familia? Ambos talleres se desarrollarán en horario de tarde de 5 a 7. ¿Cómo se manifiestan las emociones y sentimientos en la familia?